Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la contraseña olvidada a un celular marca Lannis el modelo es el Alfa 950, para poderle quitar esa contraseña o el patrón o pin olvidado el teléfono debe estar 100% apagado y vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar enseguida presionamos el botón de encendido sin soltar cuando encienda soltamos rápidamente los botones va a aparecer este pequeño menú vamos a tocar el botón de subir volumen para entrar al modo recovery nos va a aparecer un menú con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos el botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes para confirmar el borrado y tocamos el botón de encendido y listo, ahora vamos a bajar a la palabra llamada WIPI CACHEPARTITION y tocamos el botón de encendido y bajamos aquí a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido y listo gente, aquí ya hemos terminado de resetear la contraseña o pin o patrón olvidado aquí solo podemos reiniciar el teléfono o primero botón de encendido o bien apagando nuestro teléfono eligiendo la palabra POWER OFF como yo en este caso lo voy a apagar y tocamos el botón de encendido listo gente, si les fue de utilidad el video tutorial no olviden suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima